Nos encontramos con Guillerme Siqueira. Guillerme, buenas tardes. Hola, buenas. Después de cuatro partidos sin perder, hoy derrota ante un Villarreal que nos ha dejado sentiros cómodos. Hoy no hemos visto al Valencia creativo intenso de otros días. Bueno, yo creo que el partido lo hemos planteado bien. Y al final, dos veces que han llegado a nuestra portería, han tenido la suerte de marcar los goles. Eso al final, pues, todo lo que habías planteado y entrenado, al final, se te complica, ¿no? Y nosotros, pues, lo hemos intentado, no hemos tenido suerte de cara al gol. Y la segunda parte ya fue totalmente diferente, fue otro partido. Pero, bueno, yo creo que el equipo tiene que seguir trabajando. Venimos de cuatro resultados sin perder. Yo creo que seguir trabajando en esta línea, pensando positivo. El grupo está bien, el grupo está con confianza. Y ya estamos pensando, de la partida mañana, pensando en el Bernabéu, que es lo más importante. ¿Qué os ha faltado hoy? Porque dices que en la segunda parte del partido ha sido diferente, pero sí que parecían los primeros 15 minutos de la segunda mitad que teníais que veniros más arriba. Pero no habéis conseguido generar peligro. Sí, yo creo que, lo que te dije, han sido dos partes un poco distintas. Yo creo que la primera parte, si tenemos un poco más de suerte de cara al gol, sería otro partido. Pero, bueno, hay que felicitar al adversario también, que ha tenido las oportunidades. Nosotros sabíamos que ellos jugarían así hoy. Han esperado nuestros fallos para sorprendernos. Y al final lo han conseguido. Si eran remotas las opciones de entrar en Europa League, ya con este resultado, a falta de dos partidos, seis puntos, queda totalmente descartado. ¿Cuál es el objetivo ahora del Valencia? Decías, pensáis en el Real Madrid. Ah, el día a día. Yo creo que el equipo hay que mirar el día a día. Nosotros somos profesionales. Sabemos que nos quedan todavía dos semanas de trabajo. Lo haremos con la máxima concentración, con la máxima intensidad, pensando en el día a día. Suerte, gracias. Muchas gracias.